Creo que haya que pensar mucho en de qué manera. Nosotros siempre nos planteamos trabajar de la misma manera, entendiendo que todo lo que se viene construyendo tiene que ver muchísimo con trabajar cuando las cosas van muy bien, con trabajar cuando nos tocan momentos espectaculares, trabajar también cuando nos toca algún traspié. Siempre creyendo que la manera es trabajando, preparando de la mejor forma al siguiente partido, entendiendo que todo esto es un constructo de un partido a la vez y seguimos entendiéndolo de la misma manera. Para trabajar y preparar el partido de Santos no recurrimos a ninguna otra cuestión que no tenga que ver con nuestra identidad y sobre todo con nuestra vocación al entrenar y prepararnos bien. Bueno, respecto a lo que dijo Martín, no sé bien en qué contexto, a qué se refirió puntualmente. ¿Por qué el equipo va cambiando? Yo siento que sí, está en el ambiente, está en mucho de lo que se percibe en el día a día del equipo, el motivo por el cual venimos compitiendo de la manera que venimos compitiendo ya hace casi un año y medio. Siento de que se debe haber referido a eso, pero no lo hablé con él puntualmente, con lo cual no sé si se refería más a cuestiones de otra índole. Pero sí que nosotros, quien llega a nuestro día a día y percibe nuestra cotidianeidad, sabe de que es un equipo que está claro en lo que quiere, está claro en la manera que lo quiere conseguir y de lo que es capaz. Y entiendo que se debe haber referido a eso. ¿Y la otra pregunta fue? ¿Si consideras que Puebla está en el momento clave en nuestro punto de torneo? Siento que el torneo propio, el formato que tiene, tiene muchos momentos claves. Creo que a lo largo de todo el recorrido se te van presentando esas situaciones importantísimas de cara a lo que sigue. Me acuerdo cuando hace 10 días nos parábamos previo a la semana de 3 partidos en una semana sabiendo que había 9 puntos en juego en 7 días y sentíamos que era un punto de inflexión en lo que iba a ser el torneo. Y bueno, salimos conquistando 7 de 9 puntos de esa semana. Hoy el partido previo a una semana de fecha FIFA, que eso te permite estar dos semanas con las sensaciones que te produzca el último partido. Y bueno, y estamos claros que el partido del viernes para nosotros representa también algo importante. Pero todo se va desarrollando. Se va desarrollando y todo tiene que ver con todo lo que venís construyendo en esos momentos importantes del torneo. Y después de este habrá otro. Y ya después vendrán las instancias decisivas. Así que siempre comprendemos lo relevante del momento, pero sabiendo bien que el camino que queremos desandar o que queremos seguir desandando, tiene varios de estos momentos y estas instancias que se perciben como importantes. El mensaje para la afición es el de siempre. El de siempre que sepan que estamos trabajando por construir algo memorable, que va a tener momentos espectaculares para todos los que somos Puebla en mayo. Que todo el camino que hay que recorrer hasta ese mayo es muy importante, estar bien unido, bien compenetrado, haciendo sentir muchísimo lo que es jugar en nuestra casa. Apoyando incondicionalmente como lo han venido haciendo desde el día uno. Y más aún con todo lo que se ha sucedido en estas últimas semanas, con la imposibilidad de viajar de visitante, cada vez que saltamos en el Cuauhtémoc tenemos que tener un marco de equipo y de fusión que va por otro semestre histórico. Bueno, respecto a la primera pregunta, siento que estamos todos, o todos los que somos parte de lo que es el fútbol mexicano, la liga mexicana, tenemos que apoyar y saber comprender de que las personas o el grupo de personas que planteó estas estrategias para, bueno, para sobre todas las cosas impedir y cuidar y velar por la salud del espectáculo y que no se vuelvan a repetir hechos como los que se supieron dar el otro día en Querétaro. Siento que hay que respetar a la persona que está especializada en atender esta cuestión. No creo que tenga mucho sentido que uno como entrenador o cualquier persona que no esté a cargo de esa función se ponga a opinar qué es mejor o qué es peor. Creo que la persona que tomó la decisión asume la responsabilidad y lo hace por el bien común de todos, por que la liga mexicana sea cada vez más grande y creo que es muy importante, como en toda estructura, que funcione eficientemente, que cada quien resuelva bien su función, haga bien su labor y el resto apoyar desde el lugar que le toque. Y este no es un caso excepcional. Acá no siento que sea responsabilidad de un entrenador o de un jugador o de dar opiniones respecto de si está bien o si está mal. Por el contrario, apoyar con todo por el bien común, por el bien común que el espectáculo de la liga mexicana sea cada vez más importante, más resonante y más de nivel internacional, como ya lo viene siendo hace tiempo. Así que esa es mi opinión. ¿Y la otra? ¿Y Jordi o Jordi? Ah, Jordi sí, Jordi. Entrenó bien toda la semana. Lamentablemente para el partido con San Luis no se pudo recuperar de una fatiga muscular, pero ya entrenó ayer, hoy, hoy entrenó, hizo una práctica bárbara, así que va a ser de la partida. Gracias. Mirá, no sabía ni del trascendido ni nada, ni Puebla ni ningún club me hizo un ofrecimiento ni nada de muchas cosas que sé que se están diciendo, son ciertas. Al día de hoy tengo contrato con Puebla hasta fin de año y lo único que hoy por hoy pienso es en seguir completando este gran torneo junto a los jugadores para, como decía anteriormente, estar en esas instancias de necesidad de torneo y, bueno, después lo que siga para adelante lo evaluaré a su debido momento. Hoy por hoy estoy muy contento de estar al frente del equipo, estoy muy compenetrado junto a los jugadores, junto a todo el staff por seguir construyendo este torneo que venimos construyendo y sobre todo por darle ese cierre memorable a este semestre. Y después evaluaré cómo sigue todo. Bueno, la primera sí, sí es motivo de orgullo. Ya nos pasó en este último mercado de que algunos de los jugadores que nosotros queríamos contratar o sumar al momento de recibir la llamada de Puebla, vieron con muy buenos ojos por todo lo que se venía gestando en lo que fue nuestro año 2021 calendario. Y eso es muy grato, es muy grato porque quizás en ocasiones uno está bien claro de que a nivel presupuestario no tenemos fuerza o la fuerza que muchos de los equipos de la liga tienen, pero que se decidan por lo que se viene gestando a nivel deportivo es de alguna manera un gran elogio para mí como entrenador y para todos los que hacemos de la realidad deportiva de Puebla. Así que en ese sentido nos pasó, ya nos pasó. De hecho el caso de Jordi es un ejemplo claro de que era un jugador que yo quería sumar y que él cuando supo de mi interés, teniendo otras opciones que hasta incluso podían ser más tentadoras desde lo económico, quiso venir para acá. Quiso venir para acá sabiendo de lo que podía llegar a encontrarse. Y bueno, su presente hoy nos da como esa mayor satisfacción aún porque fue una gran decisión de ambas partes. Y casos como lo de él, los de Kevin, bueno, situaciones que son de alguna manera un elogio y un triunfo que no sale en ningún lado, pero es ese prestigio ganado que repercute positivamente en el porvenir del equipo. Así que eso nos contenta mucho. Y la segunda, no, no, no es que me canse. Yo intento siempre de manejarme de manera muy respetuosa con ustedes como prensa. Sé que ustedes están como nosotros haciendo su trabajo y sé que hay rumores o posibles situaciones que se puedan dar a futura que tienen resonancia para ustedes y que muchas veces llenan esos espacios en los medios y uno sabe que es parte de alguna manera de las reglas del juego. A mí no me cuesta nada, de verdad que trato de siempre manejarme con muchísimo respeto para con ustedes y también sobre todo para con los que están día a día con nosotros trabajando porque también es de alguna manera una situación que a veces amerita clarificar porque todo ese ron ron genera sensaciones dentro del día a día del equipo. Yo, al igual que le contesté a tu compañera en la pregunta anterior, al día de hoy no tengo absolutamente nada, ni de Puebla ni de otro equipo que sea en concreto de cara a mi futuro más allá de lo que tengo firmado hoy por hoy con Puebla. Que se sabe ya todo, las condiciones, las cláusulas y todas las cuestiones. Así que en ese sentido, mientras me sigan preguntando de manera respetuosa, yo seguiré respondiendo de manera respetuosa y tratando de que se conviva bien con todo lo que es ajeno al equipo sin entorpecer el día a día al equipo que para mí es lo más importante. Para mí es lo más importante y es en lo único que estoy 100% enfocado en que sigamos desandando y transitando el recorrido del campeonato de la manera que lo venimos haciendo porque mi gran anhelo de cara al futuro inmediato es estar en instancias decisivas compitiendo en mayo por esas noches memorables en el Cuauhtémoc, que ya quedó medio como una frase hecha pero de verdad que son recuerdos imborrables y que queremos seguir escribiendo ese tipo de recuerdos para nosotros y sobre todo para toda nuestra afición.